De los 6 Cluster Tour, organizado por el Congreso Latinoamericano ligado a la Araucanía Andina, fue uno de los más cotizados, y es que las bellezas naturales de nuestra zona es uno de los mejores ganchos que ofrece la región, siendo la primera parada el Parque Vórtice que ofrece alojamiento y atractivas actividades para sus visitantes. Continúa el itinerario y fue el centro de esquí Corralco el escogido para luego terminar con una reunión con la agrupación Discover Araucanía y, por cierto, la foto oficial. Bueno, ha sido muy interesante porque me he encontrado la forma como han solucionado diferentes problemas de desarrollo económico, sobre todo en comunidades pequeñas, como tenemos en México nosotros también, con un enfoque muy exitoso que ha sido muy aleccionador para llevarlo a cabo nosotros. Quería conocer esta parte, además un turismo diferente al que hacemos en Colombia, así que me llamó mucho la atención y, bueno, parte de lo que hemos hablado con la gente acá es poder hacer unas conexiones con las personas del Ministerio de Comercio, que desde el Viceministerio de Turismo manejan el tema, porque sería muy interesante que muchos más colombianos vinieran a esta zona tan hermosa de este país, hermano. Me parece excelente la dinámica, además una referencia para nosotros muy importante, sobre todo en el tema de turismo, que tenemos unas zonas muy atractivas a nivel turístico y, bueno, nos llama mucho la atención todo, digamos, como están manejando el esquema de asociatividad que están manejando en la región de Araucanía para poder sacar adelante todo el tema turístico. Me llevo la experiencia de cómo pudieron formar desde el lado productivo al grupo asociativo turístico y cómo pudieron hacer esta relación con el sector público y esta vinculación público-privada, como ejemplo para nosotros, que queremos lograr algo similar en el norte del país. Yo siento con todo respeto que ustedes no saben lo que tienen. Esto no es solo mágico por la calidad de los paisajes, los paisajes lo venden en todas partes. Es mágico por la calidad de la gente, es mágico por la calidad de la comida, es mágico por la hospitalidad de ustedes y nosotros podríamos hacer grandes alianzas. Más tarde, el turno sería de la Gala Cultural. El ballet folclórico Magia Chilena de la Universidad de la Frontera deleitó a los asistentes con los bailes típicos de nuestro país, siendo altamente valorado por los cerca de 14 delegaciones extranjeras invitadas. Me parece algo muy bueno que nos den la oportunidad de conocer la cultura de cerca de esta honorable nación de hermanos latinos. Yo no es el primer clúster que vengo latinoamericano y veo muy buena organización, sobre todo la calidez de las personas, muy buen trato. La realidad es que este tipo de congresos son muy enriquecedores, pareciera que estando a una distancia tan larga no tendríamos nada en común y la realidad es que tenemos muchas cosas en común. Nosotros en Playa de Rosarito, Baja California, México, también somos una ciudad costera. Tenemos muchas similitudes con Temuco y bueno, algunas experiencias de la manera como se integra la oferta turística sobre todo, pues son cosas que son muy aplicables también en nuestra región. Alrededor de 14 países nos están visitando, delegaciones de Colombia, México, Perú, Argentina, también tenemos invitados europeos, de Estados Unidos, también Canadá, de cámaras de comercio, tenemos representantes de gobierno, empresarios. En definitiva, esto es una red que trabaja de manera colaborativa compartiendo metodologías y formas de desarrollar política pública para poder fortalecer la competitividad de sectores con metodologías clúster. Espectáculo de primer nivel que cerró una jornada que mostró lo mejor de la Araucanía con sus paisajes y talento de nuestros artistas.